Las vocaciones están, lo que hace falta es despertarlas a Juan Pablo II. Abre la conexión de tu corazón para que atiendas el llamado de Dios, porque somos Llamados para Llamar. Muy buenas tardes queridos amigos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Bienvenidos a una nueva emisión de Llamados para Llamar. Como todos los viernes estamos aquí a las 4 de la tarde para interactuar con nuestra audiencia. Por supuesto también para presentarles invitados especiales que nos cuentan un poco la historia de Dios en sus vidas. Pero hoy no tendremos invitados, sino que hoy estaremos con Biblia en mano, también con el Catecismo de la Iglesia Católica en mano para poder participar de un juego que hemos venido haciendo durante muchísimo tiempo aquí en Llamados para Llamar, que se llama ¿Quién quiere ser discípulo? Así es que atentos con su teléfono móvil para marcar la línea de discípulos 0276-1343-1662. En el siguiente segmento les comento cómo va a ser el juego para que ustedes se puedan ganar un premio que tenemos que es una entrada para unos submarinos gracias al centro comercial del Boulevard Las Lomas que queda al frente aquí del San Vil en San Cristóbal, que recientemente ha venido abriendo sus puertas y que nos va a regalar una entrada para que ustedes puedan comer un submarino. Y tenemos otro premio que es el Ducat, la doctrina de la Iglesia Católica en un compendio para que ustedes también se puedan alimentar espiritualmente. Por el momento les recuerdo que nosotros llegamos a sus casas siempre bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Aquí Giancarlo Yepes, el productor nacional independiente número 26510. Y bueno, nos vamos ahí con el primer tema musical de la tarde de hoy. Yazaida Cárdenas está preparadísima con los controles de quién quiere ser discípulo. Que se los presentamos en el siguiente segmento. Nos vamos ahí con Jonathan Narváez que nos dice, háganlo todo para gloria de Dios. Ya rezamos. En tu casa, en tu oficina, en tu vehículo, recuerda siempre que eres llamado para llamar. 4 y 7 minutos, escuchábamos a Jonathan Narváez esta canción que nos lleva también a reconocer que debemos hacer todas las cosas en nombre de Dios. Bueno, queridos amigos, nos vamos inmediatamente a jugar. No queremos perder ni un minuto hoy en Llamados para Llamar. Nos vamos a jugar. ¿Quién quiere ser discípulo? Hay algunos en que ya han participado, que saben cómo es la modalidad. Pero les explico rápidamente. ¿Alguien marca el 0276-343-1662? Bueno, alguien no. Un discípulo. Un verdadero discípulo de Dios marca el 0276-343-1662. Hacemos la pregunta. Damos algunas opciones de la pregunta. Y bueno, si usted responde correctamente, está participando por uno de estos dos premios. El primer premio, un submarino donado gracias a submarinos del Boulevard Las Lomas y un Ducat. Ok, entonces se participa en nombre y apellido del discípulo y está jugando y participando si la respuesta es correcta. Entonces, no sé, Saida, si ya estamos allí en los controles rápidamente para darle la bienvenida a nuestros discípulos que tenemos allí. Nos vamos con el fondo musical que tenemos allí para que ustedes estén bien entonados. Vamos a darle la bienvenida. A quien quiere ser discípulo en la canción inicial de apertura para estos discípulos de hoy en la tarde en Llamados para Llamar. Bueno, bienvenidos discípulos de quien quiere ser discípulo de Llamados para Llamar. Atención 0276-613-343-1662 para la primera pregunta. Y nos dicen que ya tenemos discípulo en línea. Bueno, vamos a recibir a nuestro primer discípulo de la tarde de hoy. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Carlos Ramérez. Carlos, ¿de dónde nos llama? De 23 de enero. Ah, Carlos, mi querido amigo. Carlos Ramérez. Carlos, ¿está preparado para responder como discípulo a la siguiente pregunta? Sí. Bueno, vamos a hacer la primera pregunta de la tarde de hoy para Carlos Ramérez. Desde aquí de San Cristóbal, dice así. Bueno, recordemos que tenemos la reliquia de José Gregorio Hernández aquí en el Táchira, ¿verdad, Carlos? Sí. Ok. En el ámbito religioso, ¿qué es una reliquia? No sé si ha investigado usted. En el ámbito religioso, ¿qué es una reliquia? Tenemos cuatro opciones, Carlos. Opción A. Un talismán. Opción B. Parte del cuerpo o vestimenta de un santo que se venera. Opción C. Vestigio, el que queda de una época o cosa pasada. Opción D. Un fetiche para hacer brujería. Opción B. Opción B. ¿Cuál es la opción B? Parte de un cuerpo. O. O. Vestimenta. O. Vestimenta. Totalmente seguro, Carlos. Sí. Esta respuesta es... Atención, Carlos. Correcta. Muy bien, Carlos. Muy bien. Excelente. Claro que sí, una reliquia es la parte del cuerpo o vestimenta de un santo que se venera. No es un talismán, ni un fetiche para hacer brujería, ni algo que ha pasado, sino que nos impulsa a ser santos como Dios es santo. Carlos Ramírez, desde San Cristóbal, participando por este premio de un submarino, gracias a nuestros amigos de Boulevard Submarinos, ubicados en Boulevard Las Lomas, aquí en San Cristóbal. O puede participar también por este Ducat, que es segundo ganador, se lleva esto. Carlos Ramírez. Bueno, discípulo 076-613-413-16-612, para la siguiente pregunta, tenemos discípulo en línea. Ay, 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 se nos cayó. Bueno, no importa. Bueno, recuerden, la línea de los discípulos, 343-16-612, con el código 0276, que es la segunda pregunta, para que ustedes puedan participar en este premio. Y a propósito, para este Día de las Madres, pueden llevar a sus madrecitas para Boulevard Las Lomas, allí en sus marinos, para que les dé un tremendo regalo, para que ya no cocinen en sus casas. Ahora sí, tenemos discípulo en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Aide Medina, desde San Juan de Colón. Aide Medina, desde San Juan de Colón, la zona norte del estado Táchira. Aide, ¿está preparada para la pregunta? Sí. ¿Es discípula del señor? Sí. Nos vamos con la segunda pregunta para Aide, y suena así. Bueno, continuamos nosotros, recordemos que estamos con las reliquias y queremos conocer un poco sobre lo que siente el pueblo verdaderamente en torno a la reliquia José Gregorio Hernández. Pero debemos tener muy claro, Aide, usted que es discípula del señor, ¿qué tipo de culto se le debe hacer a una reliquia? La pregunta es, ¿qué tipo de culto se le debe hacer a una reliquia? Tiene cuatro opciones. Opción A, adoración. Opción B, idolatría. Opción C, veneración. Opción D, dulía. Opción C, veneración, ¿por qué veneración, Aide? Porque adoración, no, o sea, voy por la A o por la C, pero adoración, pues, veneración, ¿por qué? ¿A quién se le rinde la adoración, Aide? A Dios. Ajá, ¿y la veneración? ¿Y la veneración? Veneración a los santos. Vamos a mirar a ver, opción C, definitiva. Aide, no nos ponga nerviosos aquí. Opción C, veneración, respuesta definitiva, ¿cierto? Porque A sí me está diciendo, Aide, tiene que estar muy segura. Está diciendo que la adoración es solamente para Dios. Ajá, ¿y la C, la veneración? La respuesta es qué tipo, perdón, la pregunta es qué tipo de culto se le debe hacer a una reliquia. Opción. ¿Respuesta definitiva? Ay, 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 no nos ponga nerviosos. Vamos a ver cuál es la respuesta, opción C, veneración. Esta respuesta es... Correcto, Aide, muy bien, no nos ponga nerviosos. Excelente. ¿Qué es lo que nos ponga nerviosos, Rubén? La veneración, por supuesto, una reliquia, debemos tener la veneración porque la adoración es solamente al mismo Dios. Aide está participando por alguno de estos dos premios. Dios le bendiga. Amén. Muy bien, seguros, seguros con nuestras respuestas. Y bueno, nos vamos inmediatamente con la tercera pregunta. Antes de irnos al tema musical, recuerde que estamos participando por uno de los premios que nos da también el Boulevard Las Lomas, de manera especial, submarinos ubicados allí, que nos da un submarino para nuestra gente bonita y querida que son discípulos del Señor. Y también nos dan otro premio que se llama DOKAT, que es la doctrina de la Iglesia Católica en forma de un compendio. Tenemos nuevamente un discípulo en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? María Elena Suárez. María Elena Suárez. ¿De dónde nos llama? De la Victoria, acá de la Avenida Rotaria. Aquí en San Cristóbal. Sí, sí, sí. Bueno, María Elena, ¿está preparada para la pregunta? Sí, señor. Ok, bueno, la pregunta dice así. Atención. Atención, María Elena, cuando rezamos el Ave María y decimos que la Virgen María es llena de gracia, recordamos las palabras de... Opción A, San José. Opción B, el Ángel Gabriel. Opción C... Perdón, 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 mi amor. Señor. Disculpe, es que me está pasando el carrito por aquí en mi casa y lo entran de helados y no me voy bien. No, no importa. Sí, ya estamos escuchando que está por ahí el carrito de los helados, María Elena. Tranquila, tranquila. Estamos en vivo y en directo aquí en Llamados para Llamar. Repito nuevamente la pregunta, ¿bien? Cuando rezamos el Ave María y decimos que la Virgen María es llena de gracia, recordamos las palabras de... Opción A, San José. Opción B, el Ángel Gabriel. Opción C, la Iglesia. Opción D, Santa Isabel. Las palabras llenas de gracia. ¿Quién la dijo? ¿Quién se la dijo a la Virgen María? Lo rezamos nosotros todos los días en el Ave María. Fue la opción... La C, Santa Isabel. Cuando rezamos el Ave María decimos que la Virgen María es llena de gracia. ¿Quién le dio ese saludo? Su prima Santa Isabel. La llena de gracia. Zayda nos dice que la ayudemos. Sí, vamos, tiene esta opción. ¿Sí? Vamos a hacer el Ave María. Bien, está María Elena. Vamos a ayudarle. Dios te salve, María. María, llena eres de gracia. Llena eres de gracia. ¿Quién le dio esas palabras? Ay, no, yo creo que fue el Ángel Gabriel cuando la saludó. Que le dijo que ella era la llena de gracia. Fue la, creo que la acción, la opción B que se lo dijo el Ángel Gabriel a la Virgen. María Elena, ¿está convencida de esta respuesta? Aquí es el comodín. Este es el comodín. Opción. ¿Quién fue el que le dijo estas palabras? Llena de gracia. ¿Respuesta definitiva? Respuesta definitiva. Esta respuesta es... Correcta, muy bien, María Elena. Muy bien, no nos ponga nervioso. Eso fue solamente el carrito del helado que la puso nerviosa. Pues sí, me confundió, me puso nerviosa. María Elena está participando por alguno de estos dos premios. Gracias. Bueno, muy bien, María Elena, Aidey, Carlos, son valientes discípulos del Señor. Nos vamos para el siguiente tema musical con las comunicadoras eucarísticas. Nos indica aquí Zahida, que nos dice que debemos vivir el hoy. Mientras vivimos el hoy, nos preparamos para el siguiente segmento para seguir jugando por la oportunidad de ganar un submarino. Gracias a nuestros amigos submarinos en Boulevard Las Lomas o también DOCAT, que es el compendio del catecismo, perdón, de la doctrina de la iglesia católica, DOCAT, Latinoamérica. ¿Qué hacer? Nos vamos al tema musical y ya regresamos con más de quién quiere ser discípulo aquí en Llamados para Llamar. Para Llamar. 4 y 23 minutos en Venezuela y continuamos nosotros aquí en San Cristóbal desde el sector Las Lomas. Continuando con el juego de quién quiere ser discípulo. Recuerden, la línea de nuestros discípulos es el 076-364-316-62. Atención, porque en este segmento nuestros discípulos se tienen que superar el desafío de buscar la cita bíblica en su Biblia para completar la cita. Atención, entonces, con la Biblia porque algunos de nuestros discípulos que llamen en este momento le pondremos nosotros completar la cita que está super fácil. Bueno, les recuerdo los premios que tenemos que es un DOCAT, que es la doctrina de la iglesia católica en un compendio. Y tenemos una entrada para que puedan consumir un submarino gracias a nuestros amigos de submarinos en Boulevard Las Lomas que ya abrieron. Y que hemos escuchado también que los preparan deliciosos, super ricos. Ya abrimos en el Boulevard Las Lomas, Submarinos, abierto desde las 9 de la mañana. Somos Fresh Bread, pan fresco, desayunos, omelette, ensalada de frutas, fajitas, wrap, ensalada de vegetales. En el Boulevard Las Lomas, 50 metros antes del semáforo en Las Lomas. Es el mejor y lo tiene todo. Avenida Libertador está... Submarinos, un gusto todos los días. Submarinos, somos Fresh Bread. Pan fresco, corre la voz. Bueno, y exactamente nosotros este domingo, Día de las Madres, podemos compartir en familia en submarinos. Lo tiene de todo, de verdad que sí. Bueno, nos vamos entonces con la línea interactiva 0276-13413-1662. Tenemos nuestro oyente en línea. No es oyente, es discípulo. Nuestros discípulos en línea para que marquen y puedan jugar y participar por estos premios. Atención también, deben tener por allí la Biblia porque algunas de estas preguntas puede salir y completar la cita. Tenemos ahora sí discípulo en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Pues habla con la señora Paula. Señora Paula, ¿ apellido? Ortega Hernández. Ortega, ¿dónde nos llama Paula? De Puente Real. Aquí en Puente Real, San Cristóbal. Ajá. Paula, ¿usted es discípula del Señor? Sí. Bueno, Paula, ¿está preparada para la pregunta? Pues sí, vamos a estar. Y dice así, vamos a amar. Amá, que sea el Espíritu Santo que respeta por mí. Así es. La pregunta dice así, es súper fácil. El aborto es... Opción A, un derecho. Opción B, un deber. Opción C, libertad. Opción D, un crimen abominable. El aborto es... De alguna de estas dos opciones, esto es lo correcto. Un derecho. Opción B, un deber. Opción C, libertad. Opción D, un crimen abominable. Paula. Opción D, un crimen abominable. ¿Y eso por qué es un crimen? Porque es quitarle la vida a alguien que quiere nacer, que es Dios quien da la vida y la quita cuando Él quiere. Uy, Paula. Y el que comete un aborto, pues no va a tener tranquilidad ni paz. Si no se arrepiente y llora su pecado. Porque Dios perdona los pecados, pero sí hay un arrepentimiento seguro. Por lo tanto, estoy con la última opción. Esa es la propia... Definitiva. Sí. Vamos a ver qué nos dice esa vida que se ha consumido todo el catecismo de la Iglesia Católica para poder darnos la respuesta, que es... ¡Correcta! ¡Muy bien, Paula! ¡Excelente! Está participando por un submarino o por el Ducat. Muy bien, Paula. Dios le bendiga. ¿Qué le tengo que dar? Nada. Un teléfono. No, no, no. Al final vamos a sortear... Sortear, sí. Bueno, la mano aquí de nuestro ángel de la guarda nos va a sacar un numerito y vamos a decir el ganador. El ganador tiene que levantar el teléfono inmediatamente para poder ponernos en contacto para que puedan retirar o su submarino o el Ducat. Paula está participando. Dios le bendiga. Bueno, y al igual que Paula, que es una discípula fiel de Señor, usted puede marcar el 076-343-1662. Estos discípulos están todos ganadores, victoriosos. No tenemos que ayudarles mucho. Tenemos allí entonces otro discípulo en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora Marina Becerra. Marina, ¿de dónde nos llama? De Barro de Sucre. Barro de Sucre, aquí San Cristóbal. Bueno, todos nuestros amigos de San Cristóbal están full sintonía con Radio Natividad. Marina, tengo que hacerle la pregunta de todos. ¿Usted es discípula del Señor? Sí, señor. Muy bien, Marina. Vamos a demostrarlo con la pregunta que tenemos para usted. Ajá, díjame. Bueno, según el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Atención, Marina. Según el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Al final de nuestras vidas, seremos juzgados por. Opción A. Los mandamientos de la ley de Dios. Opción B. El amor y obras de misericordia. Opción C. Los bienes materiales. Opción D. La fama que tuvimos. Atención, Marina. Le estoy dando la opción con preguntas y respuestas, de una vez. Porque según el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Al final de nuestras vidas, seremos juzgados por. B. ¿Usted ha leído el Evangelio de San Mateo, capítulo 25? Sí. Muy bien, Marina. No, excelente. Vamos a ver. ¿Cuál es la opción? B. Seremos juzgados por el amor y obras de misericordia. Porque seremos juzgados por, según usted, ¿no? Que da esta respuesta afirmativa. Seremos juzgados por el amor y las obras de misericordia. Porque tú, como obras en la vida, te vas en la vida porque Dios te apremia del cielo con las acciones que tú haces en la vida. Por eso es que lo dice la palabra. Por el amor y obras de misericordia. Señor, porque tú no te llevas nada. Tú te llevas en las acciones que llevas de acá de la tierra. Lo que tú hagas. La voluntad que te nazca del corazón, del alma. Porque ahí es donde te bendice y te caen las bendiciones del cielo. De Dios. Respuesta definitiva. Opción B. De Marina. Seremos juzgados, según el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Por el amor y las obras de misericordia. Esta respuesta es... Correcta. Muy bien, Marina. Excelente. Mateo 25 nos dice el Señor. Vengan ustedes, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed. Me dieron de beber. Estuve desnudo y me vistieron. Ese va a ser la examinación de todo. Las obras de misericordia que podemos tener nosotros con nuestro hermano, que lo haremos con el mismo Dios. Dios me lo bendiga. Amén. Marina está participando por un submarino o por el Ducat. Bueno, 0276-134-131662. Atención, el siguiente discípulo tiene que completar la cita que vamos a dar a continuación. La Biblia en mano. Todos los tienen, la Biblia en mano. Nuestros discípulos son personas que están allí siempre con su Biblia, leyendo la palabra de Dios, discerniendo, orando con la palabra de Dios. 076-134-131662. Nuestros discípulos. Bueno, mientras van marcando, les adelanto que deben completar la cita de San Juan, capítulo 4. Bien. Capítulo 4. Ya no le voy a adelantar más. Es del capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Mientras recibimos a nuestro oyente y nuestro discípulo en línea. Recuerden que pueden participar ustedes por un submarino. Bien completo, bien rico, para que también lo puedan disfrutar en familia. Gracias a submarinos, nuestros amigos de Boulevard Las Lomas, ubicados aquí en el sector Las Lomas, al frente del Zambil. Y nada, y también por un Ducat. Tenemos discípulos en línea. 076-134-131662. No se me vayan a echar para atrás porque es la palabra de Dios. Palabra de Dios que viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Recordemos también que pueden ustedes participar a través de la línea de los discípulos. 076-134-131662. La cita bíblica que tienen que completar es del Evangelio de San Juan, capítulo 4. Y es la expresión que Jesús hace a las samaritanas sobre los verdaderos adoradores. Ahora sí, tenemos el discípulo valiente, guerrero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora María Belén. María Belén, ¿apellido? Gómez. María Belén Gómez, ¿dónde nos llamas? De la avenida Ferreros Tamachos. Ok, María Belén. Preparada para completar la cita bíblica. ¿Tiene Biblia en mano? No, pero me dice la... No tiene Biblia en mano, pero bueno, vamos a mirar a ver. No, pero yo siempre la leo. María Belén Gómez. Bueno, vamos a ver si puede completar la cita María Belén. La cita bíblica del Evangelio de San Juan, capítulo 4. Sobre la mujer, el encuentro de la mujer samaritana con Jesús. Cuando el Señor le dice a la mujer, le pide que le dé de beber y le explica todo este acontecimiento. Y entonces Jesús le dice a la mujer que los verdaderos adoradores adorarán... En espíritu y en verdad. ¿Los verdaderos adoradores adorarán? En espíritu y en verdad. Ayayay. Marina. La respuesta es... Correcta. Muy bien, Marina. Y sin Biblia en mano. ¿Tiene la Biblia en mano? No. Muy bien, Marina. Excelente. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 23 en adelante. Donde Jesús le dicen eso. Es María Belén Gómez. Gracias, María. Está participando por estos premios. Bueno, qué bien, qué bien que nuestros discípulos se sepan expresiones de la palabra de Dios. De lo que ha salido también de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nos vamos con la siguiente pregunta. Recuerden 076-134-1316-62. Están súper fáciles las preguntas. No ha perdido nadie por ahorita, Zayda. Usted está dando muchos comodines. 076-134-1316-62. Es la línea de nuestros discípulos. Nos vamos con esta pregunta. Después de esta pregunta, nos vamos al tema musical para seguir compartiendo nuestros conocimientos aquí en Llamados para Llamar. No tenemos discípulos. Bueno, nos vamos con el tema musical. El siguiente para que se vayan preparando ustedes, queridos amigos de Radio Natividad. Nos vamos ahí con el tema musical aquí en Llamados para Llamar. Y ya rezamos con más. Todo cristiano está llamado a ser santo. Contagia a los demás de la santidad de tu vida. Llamados para Llamar. 4 y 45 en Venezuela. Queridos amigos, queremos decirles que lamentándolo mucho, pues hemos tenido algunas dificultades con el fluido eléctrico aquí en la zona metropolitana. Estamos en directo por YouTube, pero queremos ser responsables con todos nuestros discípulos, quienes han llamado, quienes se han tomado la molestia también de marcar a nuestra línea telefónica. Y por eso queremos continuar con el sorteo para la próxima semana. El próximo viernes nos vamos a llevar a todos nuestros discípulos, entre ellos quienes han participado en la tarde de hoy. Carlos Ramírez, Aide Medina, Marielena, Paula, Marina y María, quienes están participando directamente pasan a la segunda fase, que es la próxima semana, el próximo viernes. Si nos están escuchando, tal vez en la zona norte del estado Táchira, pedimos disculpas. Esto se nos sale de la mano, pero queremos contribuir y ser responsables también para que muchas personas puedan participar por estos premios en quien quiere ser discípulo. Aide Medina, a pesar de que está en San Juan de Colón, en la zona norte del estado Táchira, pero participa también en la próxima semana. Les recuerdo en este momento, quienes van a ver este video por nuestro canal de YouTube, que tenemos la reliquia de José Gregorio Hernández en el Táchira. Y queremos todos tener este acompañamiento de veneración a la reliquia de José Gregorio Hernández, que va a peregrinar desde este 10 de mayo hasta el 21 de agosto del 2021 en toda la diócesis de San Cristóbal. Participemos con alegría y con júbilo de esta visita de la reliquia del nuevo Beato de Venezuela. Llegamos a su casa bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Aprovechen toda la oportunidad que nos da Dios para seguir viviendo en misericordia, viviendo en su amor y en su perdón. Se quedan con la buena programación de Radio Natividad. Dios le bendiga.